Y eso nunca había que algo escondía Perdón Empieza la batalla, 3, 2, 1, tiempo Tranqui, yo estoy con un nevadito finito Lo que le estoy dando a Pochito Yo le sigo mandando, vos te quedas chiquito No, no me quedo chiquito A la mierda vengo, te rapeo estricto Si me voy invicto, te pateo el culito Y yo, así, tan rojo tus ojitos Anda fumando nevado porque el día está gris ¿Entendiste, girudito? El día está gris Pero para mí igual está bonito Mientras te adentro mío, lo que yo igual te lo facilito La sonrisa, sí, eso me queda rico No, no te digas rico, no te quedas una mierda Si quiero vengo y te parto, guacho Te golpeo con derecha o con izquierda Te te acecha, viene y así es como te prende la mecha Y yo, me mirá así tranquilo Si vos no levantás ni sospecha Tiempo 1 3, 2, 1 Pasa 2 Fuerte el aplauso para el joven problema Un aplauso, un aplauso